¿Te gustó el café? Sí, muchas gracias. Quiero decir, gracias también por lo que hiciste abajo. Fue bueno. Espera un poco. Cariño, ¿puedes sostener esto? Veamos. Estarás mejor cuando te pongas esto. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Sin ofender, pero tu cabello es asqueroso. Ponte eso, se verá muy bien. ¿Estás un poco deprimida hoy? No, ¿de dónde sacaste esa idea? Hay cosas que no se pueden ocultar. Él es muy guapo, ¿verdad? ¿Sabes el mayor error en esta escuela que no deberías cometer? Por supuesto. Además de revelar que tienes depresión. ¿Cuál es? Fijarte en Kanat. Porque solo a mí me pertenece. Está bien. Entendido. Mensaje recibido. Bien. Vamos entonces. Permíteme presentarte a nuestro príncipe oscuro. Kanat, querido. ¿Conoces a Kim? Es la nueva estudiante con beca. No debes mirar así a las personas que no conoces, ¿eh, Kim? Yo... Te miré porque tu mano estaba sangrando. Cariño, nos encontramos a las nueve de la noche, ¿verdad? Depende. Ya veremos. ¿Qué? Te dije que era oscuro. De todos modos, debes estar emocionada porque es tu primer día. Nuestra clase también es muy emocionante. Melissa, soy un gran fan tuyo. Tomémonos una foto, ¿sí? Una vez más, regálame otra, ¿sí? Sí. Llévatelo. No, no puedo conducirlo. Entonces, ¿por qué miras mi coche como si lo quisieras? Solo lo miré. Mentirosa. Lo que buscas no está aquí. ¿Algo de comer? Iré a observar. Volveré después de eso. Bueno. Ah, Bekir, por el amor de Dios. Ven y siéntate aquí. Me estás haciendo enojar. Los hombres bailan así. Ale, por favor. De todos modos, me voy. De todos modos, me voy. Lo siento, lo siento mucho. Se dice cuando te tapas con alguien, ¿verdad? No es para tanto, tranquila. ¿Dolió? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué digo a qué? ¿No crees que esto también es una señal? ¿Señal de qué? El universo. Nos está diciendo que bailemos. ¿Es lo que dice? ¡Gracias! 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 ¿Cuándo bailaste en un evento nocturno que fue organizado para ti? Bailemos. No, gracias. No sé bailar. Amirmate, por favor. Ayşe, brava, brava. Muy bien, vamos. Por favor, por el amor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Ven a buscarlos! ¡Hola! ¿Tú? ¿Decías algo? Dijiste tú. No. No es nada. Oye, detente. ¡Alto! ¡Alto! ¿Acaso están sordos? Comisario Selchuk, llamando. ¿Por qué está el teléfono? Cálmate, Jim. Tranquila. No puedes revelarle nada a él. ¿Estás oyendo de mí? ¿Y por qué lo haría? Yo también falté a la clase. ¿A dónde vas? A casa. De verdad, sí que eres aburrida. ¿Sales de la escuela para ir a casa? Súbete. No quiero. Tu casa no desaparecerá. Demos un paseo y te regreso. Ya te dije que no. Óyeme. Veamos. ¿Acaso me tienes miedo? ¿Tenerte miedo por qué? ¿Te callarás si me subo a tu auto? No hacía falta. Podía llegar sola. A la derecha. Te dije a la derecha. Disculpa. ¿Dijiste algo? Regresa. Era la calle de atrás. No puedo regresar. Es flecha. Oye, repare el auto como debe ser. Hace demasiado ruido. No se preocupe. Vaya, qué auto tan lindo. ¿Ekim? Increíble. ¿Qué hiciste, Leila? Me arruinaste la cara. Lo siento. No lo hice bien. Déjame ayudarte. Está bien. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Dame el teléfono! ¡Citándole a ustedes! ¡Ven a buscarlo! ¡Leila! Te estás llorando. No me gusta esta calle. Te dije que regresaras. ¿Por qué no te gusta? Ese día estuviste con ella. Un domingo, ¿verdad? ¿No viste quién estaba conduciendo el auto? No lo viste. ¿Pero crees que fue alguien de nuestra escuela quien lastimó a tu amiga? ¿Qué es lo que quieres? Entenderte. Quiero salir. Te pregunté desde hace rato, ¿a dónde me llevas? Te dije que te llevaría a casa. Está bien. Déjame por aquí. Aquí. Aquí, aquí. No respondiste mi pregunta. ¿Crees que fue alguien de nuestra escuela quien le hizo esto a tu amiga? Si respondo a tu pregunta, ¿me dejarás en paz? No. No lo sé. No lo sé, ¿ok? ¿A dónde vas? ¿A dónde me llevas? Ya déjame bajar. Regresa. Este no es el camino a mi casa. Llegamos. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Ya lo verás. Vamos. Es un lugar agradable. Es suficiente. Me voy a mi casa. No seas aguafiestas. Vamos. Hay alguien que conocemos. Además, quedarse en casa no es divertido. ¿Hasal? ¿Te saltaste la clase? Así es. ¿Te molesta que venga? No. No, por supuesto. No me importa que faltes. Disculpa. ¿Acaso ustedes son cercanos? No. No somos cercanos. Me trajo a la fuerza. ¿Tú estás trabajando aquí? Como si te hubiera secuestrado. Ignórala. ¿Puedes atendernos? Sí. Tomen asiento. ¿Dónde quieres sentarte? Donde siempre te sientas. No. No. ¿Oh, sí? Melissa. ¿Has visto a Kanat? No sé, no lo he visto. Estaba aquí, ¿a dónde fue? Te dije que no lo había visto. Además, ¿cómo voy a saberlo? No es mi familia. Está bien, hombre. Si lo ves, dile que lo estoy buscando. Está bien, lo haré. ¡Guau! ¿Puedes entender lo que lees? No, no entiendo. Solo veo las imágenes. ¿Dónde está tu amiga? ¿Quién? Está en tu clase, tu amiga. Ah, Ekim. Se sentía mal y se fue. ¿Estás seguro? Muy seguro, Melissa. ¿Qué ocurre? No es nada. Melissa, no están juntos. No pienses más. No pienses más. Estaban juntos. ¿Dónde estás, Kanat? ¿Volviste a desaparecer? Oye, míralos. Trajo a otra chica de la escuela. Le enviaron una foto a Melissa. Pensé que Hazal era rica. Su corazón es rico. A ver si esto les gusta. Muchas gracias. Esto lo hiciste tú, ¿verdad? Bebé y ya. Acompáñanos. No, tengo algo que hacer, Ekim. ¿Me acompañas? Necesito ayuda. Hazal, si es para mover algo, te ayudaré. No, lo puedo hacer con Ekim. ¿Por qué faltaste a la clase? ¿Lo hiciste por Kanat? ¿Qué cosas dices? ¿Por qué lo haría? Ekim, te equivocas. Kanat tiene la fama de enamorar a las chicas. No te enamores. ¿De qué estás hablando? Solo te advierto, te lastimará. No sabe cómo amar a alguien. No lo mires así. Lo conozco muy bien. Como sea. Tengo trabajo que hacer. Llámame si necesitas algo. Muchachos, escuchen. Es una de las formas de timidez más utilizadas en la literatura. El número de cuartos puede variar. El poeta dice su nombre o seudónimo al final. Si usted quiere acompañarme, estoy de acuerdo. Iremos en verano. Iremos en verano. Nuestras provincias son áridas insuperables. Y los caminos. Y los caminos húmedos. Vayamos después de que se sequen. Carayolán dice, ¿de qué sirve eso? No hay misericordia para nosotros, los pobres. Si no es este mes, será el que viene. Vayamos el primero del mes. ¿Y bien, Melissa? ¿Quién fue el poeta que escribió esto? No tiene derecho a quitarme el teléfono, profesor. Creo que les dije mis reglas desde el principio. Les dije que no quiero ningún teléfono en mi clase. Está prohibido enviar mensajes. Les dije que apagaran el teléfono. No tiene derecho a quitarme el teléfono, profesor. Será después de la clase. Devuélvame el teléfono, por favor. Sal y cálmate un poco. Dije que por favor. No quiere tenerme de enemiga, profesor. Ahora tendrás que buscar tu teléfono en dirección. Vete. ¡Vete! Ya me voy. Gracias. ¿Por qué me agradeces? ¿Por el café? Hazal lo hizo, agradeceselo. Te haré una pregunta y respóndeme con la verdad. Habla. ¿Te aborre verme? ¿Qué estás hablando? Siempre me evitas. Esta es la primera vez que me pasa. Debo hacer algo. ¿No ibas a casa? Así es, en casa. Me convenciste. Te veo en la escuela. Te veo en la escuela. A la estación de policía. ¿Profesor? 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 Háganse a un lado. Voy pasando. A un lado. Equipi, espera un momento. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacías en la comisaría? Qué rápido se corre la voz. Ya sabes cómo es. No hay nada que no se sepa por aquí. Fui con Selchuk a ver si había algo nuevo. ¿Aún sigues con ese tema? Hasta la policía cerró ese caso y tú continúas. ¿Por qué le sigues dando vueltas? Ya olvídate de los dramas. Es mejor las películas de acción. Y si quieres algo de romance, está bien. Lo aceptaré. ¿Qué diablos te sucede? ¿Qué crees que haces? ¿Estás ciego? ¿Quieres jugar? ¿Hablas conmigo? Me llaman Lebrón James en el vecindario. ¡Gracias! ¡Gracias! Interesante. La princesa faltó el día de hoy. Ha estado de mal humor. Lo que pasa es que perdió el amor de su vida por una becada. Seguro fue a llorar con su padre. Pronto veremos fotos de ella en las redes sociales. Eso creo. Lo viste cuando pasó. Es un idiota. Eres casi nueva aquí y ya te convertiste en la sensación de la escuela. ¿A qué te refieres? No lo sé, chica. Quizás algunas noticias interesantes. Fotografías peligrosas. Eres más valiente de lo que pensaba, pero yo no tentaría mi suerte si fuera tú. Obviamente no conoces a Melissa. Soy más valiente de lo que piensas. Y dile a tu amiga que no tengo nada que ver con Kanat. Ya veremos. Espera, Bekir. Bekir. Mírame a la cara. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te dejó la cara así? No es nada. No te preocupes. Es así como juegan los hombres. Les gusta jugar rudo. Dime de una vez. ¿Qué sucedió? Discúlpeme. ¿Hiciste la tarea? Akin, ¿tienes algún corrector o maquillaje? Ya me voy a casa y mi hermano me preguntará. Y no quiero explicarle nada. Bekir, de verdad, lo siento. Fue mi culpa. Debí pensar que también te molestarían. Te lo dije. Mantente alejado de Kanat y sus amigos, por favor. Un momento. ¿Qué le hiciste? Ekim, no te calles. ¿Qué le hiciste? Entregué a Kanat a la policía. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Entonces me mentiste, Ekim? No me dijiste eso por la mañana. Deja de perseguir a Kanat y los demás. No te metas con ellos. Déjalos en paz. Discúlpame, Bekir, pero yo no olvidé tan rápido el accidente de Leila como tú. Mis disculpas, Ekim, pero no me harás sentir mal. Ekim, oye, mi hermano fue a la escuela y no encontraron el auto ni nada, ¿entiendes? Fueron absueltos. Este caso se cerró, Ekim. Ekim, ¿a dónde vas? Le preguntaré al respecto. No, ¿qué crees que haces? No hagas tonterías. No me importa, suéltame. Y no me sigas. Vas a arruinarlo todo, Ekim. ¿Han visto a Kanat? No, no lo he visto. Disculpen, chicos, ¿han visto a Kanat? No, no lo hemos visto. No, para nada. ¿Qué tienes en la cabeza? Tu problema es conmigo, no te metas con mi amigo. Si causas problemas de la nada, tendrás que sufrir las consecuencias. Eres una tonta que juzga a la gente por lo que ve. Puede que sea tonta, pero al menos no soy un criminal sucio. Mi amiga no solo se quedó en una silla de ruedas. Le arruinaste la vida por completo. Son gente egoísta, sucia, mimada, me dan asco. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué intentaste entrar a esta escuela? Te responderé. Juegas al detective. Vive, ya cállate. Y por una vez, respóndeme. ¿Qué te importa? Digamos que sí. ¿Qué? Y bien, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Piensas callarme con violencia? Ya verás. Eso ya lo veremos. No moriré hasta hacerlos pagar. ¡Eso te lo juro! Yo solo quiero salir. No hice un contrato con nadie. No hice ningún contrato con nadie. No sé qué hago aquí. ¡Abre la puerta! Kim, apártate. Voy a probar con esto. Vamos, date prisa. ¡Ayúdenos! ¿Están aquí? ¿Qué está pasando? ¡Eres tú! ¡Eres tú! Gracias a Dios que estás aquí. Estaba muy asustado. Muchas gracias por venir. Debemos salir. Evacuaron la escuela. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Qué harás con las imágenes? ¿Qué harás con las imágenes? No digas que no sabes. ¿Qué clase de personas son? ¿Por qué se ensañaron tanto con nosotros? ¿Te avergonzarás toda la vida? No deberías haberme molestado. Lo que me pasó es culpa mía, ¿eh? ¿Cierto? ¿Eh? ¿Y tú eres inocente? ¿Te digo lo que pienso? Eres detestable. Eres el villano. Todos tenemos algo de eso. Acéptalo. ¿Nos llamas perdedores? Tú eres el verdadero perdedor. ¿Qué harás ahora? ¿Te divertirás y te reirás viendo los videos? Algún día te haré pagar por todo lo que has hecho. Bien, no lo olvides. ¡Tú eres el verdadero perdedor! ¿Cómo estás, Hazal? Estoy bien, ¿y tú? Ya lo sabes Tenemos que hablar ¿Sobre qué? Ya verás Ah, ¿y por qué tanto misterio? Yo estaré en la cafetería Sí, ¿qué pasa? Te escucho Te ayudé y te rescaté de donde estabas encerrada ¿Y qué? Te regresé el teléfono No dejé que las imágenes salieran a la luz Bravo, gracias señor Si terminaste, ¿puedo irme? No he hecho esto para que me des las gracias ¿Y entonces qué? Me pregunto, ¿por qué lo hiciste? ¿Sientes remordimiento? Tal vez estoy enamorado ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Acaso estás bromeando? No Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos intentarlo? Eso es imposible Aléjate de mí ¿Por qué no? Porque Soy peligroso Somos peligrosos Aléjate de nosotros O te quemarás, chica héroe ¿Me estás amenazando? Así es Te lo advierto No vuelvas a decir una palabra sobre la máscara No te metas con nosotros ¿Qué máscara? A esto me refiero Yo no hice eso Ni eres lo suficientemente valiente para defender lo que hiciste No te preocupes No te tengo miedo Si hubiera escrito, lo habría hecho desde mi propia cuenta No desde una cuenta falsa No te preocupes 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 ¡Allá voy! Emine, no lo toques. Deja que limpien. Nena, ¿por qué estás sentada aquí sola? Mira que bien se lo pasan, tú también deberías. Bueno, no tengo mi traje de baño. Eso no importa. Métete en la piscina con la ropa puesta, no pasará nada. Vamos. Vamos, vamos. Ven, vamos. ¡Qué malos son! ¿Por qué dejan solo a nuestro pajarito, eh? ¡Pajarito! Pajarito, 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 pajarito. ¡Pajarito! 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 ¡ ¡Oigan, basta! ¿Qué pasa? Lo estás disfrutando, ¿verdad? Sí, cariño. ¿Pasa algo? ¿Qué clase de personas son? Espera un momento. Quiero que te des cuenta de dónde estás. Esta es mi casa. Mis reglas se aplican aquí. Eres tan patética como para burlarte de ti misma a partir de los puntos débiles de otros. No puedo tratar contigo. Además, no veo ningún punto débil en Eminem. Así que no sabes nadar. Creo que también lo disfrutarás. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿No sabías nadar? No lo sabía, lo siento Lo siento mucho Fue un accidente, ¿verdad? Jim Kim, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Hablamos de ello, ¿por qué lo hiciste? Por diversión ¿Qué están mirando? Se acabó la fiesta, fuera de mi casa ¡Fuera! Toma esto también Fuera de aquí ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¿Vas a irte caminando? Súbete, te llevaré a tu casa Iré yo misma Te enfermarás, Ekim ¿Por qué te importa? ¿Por qué? ¿Eres mi ángel guardián ahora? ¡Vamos! ¡Puedes seguir gritando en el auto! Yo, déjame ¿No ves que estás temblando? Ven aquí, te vas a congelar ¡No me sigas! ¡Ekim! ¡Ekim! ¿A dónde vas? ¡Te perderás! ¡Ven aquí! ¡Nadie va para allá! ¿Estás loca? ¿De qué demonios hablas? ¿Cómo sabes algo así justo ahora? ¿Qué estás haciendo ahí? Escúchame, Fikret De ninguna manera se publicarán esas imágenes ¿Entiendes? Nunca Mi hija no puede ir a la cárcel Los acabaré ¿Me oyes? ¿Cuánto tiempo vas a correr, Ekim? Ni siquiera sabes a dónde vas De todos modos, al final te rendirás Yo nunca me rindo Hace esos trucos tontos con tus amigos del colegio No me lo creo ¿Por qué te callaste? Igual no te creo Oye, Kanat ¿Kanat? ¿Kanat? No tiene gracia Sal de donde te escondes ¿Kan? ¿Kanat? De acuerdo ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vayamos juntos! ¡Está bien! ¡Kanat! ¡Bien! ¡Voy a entrar en tu auto! ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Nos vamos! De acuerdo Me subiré a tu auto Sal de donde estés ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué demonios! ¿Qué crees que haces? ¡Eres un idiota! ¿Eres estúpido? ¿Qué clase de broma es esta? De acuerdo Bien Cálmate ¿Bien? No hay nada que temer Confía en mí No vuelvas a huir de mí ¿Se arroja una persona al fuego Sabiendo que al final se quemará? ¡Gracias! ¿Se enamorará de alguien que arruinó la vida de su mejor amiga? Yo sí. Entré en medio del fuego sabiendo que me convertiría en cenizas. ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que haces? ¡Aléjate de mí! ¡No! Vamos, admítelo. ¿Qué? ¿Quién demonios te crees que eres, eh? ¡Eres una basura egocéntrica! ¡Qué cínico! Atácame todo lo que quieras. Pero deja de mentirte a ti misma. ¿No te das cuenta? Tienes que ser honesta contigo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estás empezando a... ¿Enamorarme de ti? Por eso te enojaste tanto. ¿No estás enojada conmigo? Ese enojo es enojo hacia ti. Darte cuenta de que sientes algo por mí te hizo sentir incómoda. ¿No? Vamos, Ekim. Admítelo. Estamos destinados a ser. Quédate en tu ridículo mundo de fantasía. Yo me voy. No me sigas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo? El peor momento para quedarme sin batería. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por ver el video.